Página 33. Objetivo repensar nuestras infraestructuras y favorecer el acceso a la vivienda. La calidad de vida de los ciudadanos depende directamente de la calidad de nuestras infraestructuras. Estas deben plantearse bajo una perspectiva integral, pues son clave para la vertebración del territorio, para las relaciones sociales y para la competitividad económica. Repensaremos nuestras infraestructuras para unir a personas y territorios, corrigiendo ineficiencias e invirtiendo para solventar necesidades, fomentar la cohesión y acabar con las desigualdades. Página 85. Impulsaremos las inversiones en infraestructuras conectadas, sostenibles y seguras, que favorezcan la implantación y despliegue del 5G en las vías de alta capacidad, y la implantación de puntos de recarga a fin de favorecer la descarbonización de los tráficos rodados en el marco del Plan de Automoción España 2030. Página 86. Actualizaremos los planes directores del aeropuerto de El Prat y de Barajas, con especial atención al desarrollo de infraestructuras logísticas aledañas que transformen dichos aeropuertos en hubs de movilidad de referencia mundial y estratégicas en el desarrollo de la industria turística y de la marca España. Página 87. Seguiremos impulsando el desarrollo de los corredores ferroviarios o mediterráneo, atlántico y central, cuya importancia resulta estratégica en el desarrollo y la conectividad de nuestro país. Nos comprometemos a impulsar la modernización y mejora de las infraestructuras ferroviarias clave, de forma especial la conexión con Extremadura. Apoyaremos todas las actuaciones en territorio español recogidas en la red transeuropea de transporte tras su reciente revisión por el Parlamento Europeo. 88. Desplegaremos un plan de choque para mejorar la calidad del servicio en la movilidad de cercanías, en todas las comunidades autónomas, y apostaremos por el transporte a demanda desde pequeños municipios a los municipios de referencia, asegurando el coste reducido para el usuario. 89. Velaremos por la modernización de nuestra red de infraestructuras viarias, su explotación y conservación y por una mayor integración de los recursos de gestión de la seguridad en la circulación del Estado. Avanzaremos en la creación e implantación de una tarjeta de movilidad ciudadana que, de manera integrada con los sistemas de transporte de competencia autonómica y municipal, garantice el acceso a todos los medios de movilidad de una manera sostenible, eficiente y con la máxima accesibilidad. 90. Propondremos un pacto de Estado sobre la vivienda, que cuente con la participación e implicación de las comunidades autónomas y entidades locales. Exploraremos conjuntamente soluciones para garantizar un uso racional del suelo, construir viviendas a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente. Derogaremos la ley de vivienda, que ha generado inseguridad jurídica y no resuelve ninguno de los problemas de fondo del mercado de la vivienda. Página 34. La calidad de vida de los ciudadanos depende directamente de la calidad de nuestras infraestructuras. 91. Llevaremos a cabo un programa de avales destinado a jóvenes, de hasta 35 años, a fin de garantizar la concesión de créditos hipotecarios por valor de hasta un 95% de la totalidad del precio de la vivienda. 92. Impulsaremos una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo, que garantice la perdurabilidad de los planes urbanísticos cuando se impugnen cuestiones no estructurantes de los mismos. 93. Movilizaremos el suelo de titularidad pública, destinado a redes públicas de vivienda, tanto patrimonial como de manial, con destino a fórmulas de promoción de vivienda en alquiler asequible. 94. Promoveremos la vivienda social, con objetivos coherentes y realistas, como elemento fundamental para hacer frente al problema de la vivienda en España. 94. Promoveremos la vivienda social, con objetivos coherentes y realistas, como elemento fundamental para hacer frente a la vivienda en España.